Hola mis creativos, bienvenidos. Este es un espacio donde tú aprenderás y emprenderás. Espero que me apoyes con tu compartir, con tu online, que me sigas en mi página como Taller de Anilu. Bueno, acá vamos a realizar un hermoso proyecto, que es una vaquita muy hermosa. Acá tenemos todas nuestras piecitas totalmente cortadas. Voy a explicarle un poco cómo vamos a sacar nuestras piecitas. Esta es la partecita del frente de nuestra vaquita. Esto se une acá y acá vamos a pegar lo que es nuestra boquita de la vaca. Acá tenemos la partecita de nuestra trompita de vaca. Acá estas piecitas se cogen. Acá con esto vamos a hacerle como la naricita. Esto va acá totalmente cosido. Vamos a hacerle la naricita acá a nuestra vaquita. Después de que tengamos todas estas piecitas cosidas, vamos a coser esta partecita. Esta partecita se va a cerrar acá también, se va a unir. Y acá nos va a quedar todo esto haciendo la forma de nuestra trompita de la vaca. Acá tenemos las piecitas para hacer las piernitas de la vaca. Entonces acá tenemos las piernitas. Acá tenemos la parte de atrás del cuerpito de nuestra vaca. Esta es la parte delantera. La cosemos acá, como podemos observar. Se cose esta es la parte donde va con costura. Igual que esta que es la parte de atrás también va con costura acá. Acá tenemos la parte ya de nuestra cabecita. Estas también van unidas acá. Por este ladito se le pasa costura porque esto es lo que va pegado hacia el frente formando la cabecita. Acá tenemos, esto es como los piecitos de nuestra vaca. Esto va acá con costura. Ahí nos quedan los piecitos de nuestra vaca. Esto lleva costurita acá. ¿Qué más les puedo mostrar? Acá tenemos nuestra manito. Esta es la parte de nuestra manito para la vaca. Se acaba la manito de nuestra vaca. Acá tenemos lo que es las orejitas. Y estos son los cachitos en esta ocasión. Las estoy realizando de esta manera. Esta es la parte donde va con costura. Es una vaca que va sentada. Entonces este es el ensanche donde ya va sentada. Entonces espero que me acompañen a coserlo para explicarle un poco cómo armamos esta vaquita hermosa. Tengo que todo en la parte de la cabecita de nuestra vaca. Entonces esta telita es bien de con él. Acá vamos a coser todas nuestras pinzitas. Voy a proceder a coser estas pinzitas. Esta es la parte donde vamos a hacer la naricita. Voy a coser estas pinzitas. Bueno, acá ya hemos cosido estas dos pinzitas que van a los lados. Acá en esta partecita es donde va a ir la naricita de nuestra vaca. Vamos a poner de esta partecita más ancha. Vamos a coser acá. Vamos a coser. Vamos a ponerla acá y vamos a coser acá. O sea, ha quedado así. Acá ha quedado así. Vamos a hacer lo mismo acá en nuestra otra cosita. Acá ya quedó así nuestra naricita. Vamos a coser acá para que nos quede la forma acá de nuestra naricita. Miren, entonces acá quedó acá ya nuestra naricita. Acá vamos a hacer lo mismo. Acá donde cierra nuestra pinza. Acá ya quedó así nuestra trompita. Aquí lo que vamos a hacer ahora con esta partecita que viene acá. Vamos a unir estas dos pinzitas. Vamos a unir acá para después unir esta partecita para que nos quede la parte de la naricita. Cerramos estas dos pinzitas. Y ahora sí quedó lo que es la trompita de nuestra naricita. Vamos a coser todas las pinzitas. Vamos a coser esta pinzita. Esta es la parte que va acá arriba. Está cogiendo lo que es la trompita. Vamos a coser esta pinzita. Ya acá sin nuestra pinza, ahora vamos a cerrarla aquí. Y nos ha quedado. Así. Ahora vamos a tomar a la mitad. Vamos a hacer un pequeño piquetito. Esta partecita, un pequeño piquetito. Que me va a quedar así. Acá es donde vamos a volcar nuestra boquita. Acá vamos a hacer lo mismo, donde cosimos las pinzitas. Vamos a hacer así. Y le vamos a hacer un pequeño piquetito acá también. Entonces quedó como una pinzita. Vamos a, ahora sí, a ir cerrando. Vamos a ir cerrando todo nuestro cico. Bueno, entonces acá, ya así nos ha quedado nuestra trompita. Ahora vamos a hacer la parte de atrás de esa vaquita. Vamos a hacer la parte de atrás. Entonces acá sin dos piecitas. Esta que se ve como un turbita, es la que uní de acá. Y así ha quedado la parte de atrás de la cabecita de dos partecitas. Esto es lo que se va a unir a casa. Pero antes de pasar esta cosquera, vamos a estar ubicando las orejitas. Vamos a hacer una botica de algoncitos silicona. Una caquita. Vamos a hacer un chapante de nosotros. Acá como ya tenemos estas partecitas, vamos a poner los cachitos. Estos van a ir ubicados acá, justamente también las orejitas. Vamos más o menos como un dedito. Vamos a hacer más o menos así. Un dedito. Acá se curamos con el dedito. Y el dedito. Las orejitas, que nos queden como un dedito. Vamos a ubicar debajito de nuestro cachito. Esa es nuestra costura. Así. Ahora sí vamos a ubicar la partecita de nuestra cabecita. Acá. Y así va por acá y va acá. Vamos a pasar nuestra costura. Así. Y entonces... Vamos a hacer... Ahora ya es la parte de nuestra cabecita. Ahora vamos a hacer la parte como de nuestro tritito. Estas son las dos piecitas que se cortan. Ahora la parte delantera. Vamos a coserlas. Vamos a abrir nuestras piecitas. Así que las dos piecitas de la parte delantera. Y estas son las dos piecitas de la parte de atrás. Ahora, para ir armando nuestro cuerpito. Acá tenemos nuestra patecita arriba. Esa es la parte del cuello. Y esta es la parte de los centaeros. Vamos a cerrar nuestros extremos más o menos hasta donde vamos a poner nuestra colita. Vamos a fijar más o menos nuestra colita hasta acá. Acá vamos. Aplicamos nuestra colita. Acá ha quedado la parte de nuestra colita. Hay que tener muy en cuenta la partecita de la cabecita y la partecita de abajo. Para poder unir nuestras dos piecitas. La vamos a unir con una costura acá a los costaditos. Para ahí se pone los piecitos y las manitos. Y nos queda así. Ahora, sí vamos a ubicar nuestras piernitas. Acá tenemos nuestra piernita. Esta pinzita la vamos a coser para poderla pegar. Bueno, antes de ubicar nuestras piernitas, vamos a poner esta partecita que es como el centaero de la vaca. Esta partecita acá es la que viene acá en la parte de la barriguita. Y esta partecita que viene acá en la cubita es la que va de acá a la que está así. Vamos a cuidarla. Acá puede ser el centaero. Ahora sí. Vamos a esta partecita con la barriguita. Y vamos a quedarla acá. Bueno, vamos a poner nuestras piernitas. Ellas traen acá una pinzita que ya cosimos. Vamos a ubicar ahí la cosiendo acá, todo nuestro alrededor. Cosa que nuestra pinzita va a quedar por la parte de atrás. Entonces acá nos queda nuestra piernita. Antes de cerrar esta partecita vamos a poner nuestro ensanche que trae una pinzita acá. Entonces vamos a tomar la pinzita y vamos a cerrar. Las pinzitas lo que hacen es darnos forma a nuestra vaquita. Vamos a ponerla por esta partecita curva. Vamos a ubicarla acá. Vamos a pegarla acá por la partecita curva. El ensanchecito se puede hacer de otro color en esta ocasión. Yo lo hice del mismo color, pero píjate cuento las combinaciones que le vamos a poner a nuestra vaquita. Va de este extremo a este extremo. Acá quedó nuestro ensanche. Acá vamos a ponerle la plantillita. En esta ocasión la hice de colorcito, así es como el piecito de nuestra vaquita. Y ahora vamos a pegar nuestro otro piecito. Entonces acá ya les había comentado que nuestra piernita va pegada por esta partecita curva y la pinza va hacia el lado de atrás. Donde se sienta la vaquita. Acá les ha quedado nuestro capillita. Vamos a unir nuestra piernita con nuestro peino para así poner la plantillita de nuestra vaquita. Esta es como la plantillita que va a caer en la vaquita. ¿Ves? ¿Dónde está? Empieza a apriar. Vamos a coser nuestros bracitos para poderlos ubicar en el cuerpito. Entonces el bracito viene así. Esta partecita es la que va a ir ubicada acá en la partecita del cuello, en la parte de atrás. Vamos a coser acá. O así. No así. Entonces nos va a quedar mal. Así. Vamos a coser así. Para que nos cuida la vuelta a la costura, ¿vale? Si la cositas al contrario no le va a dar. Vamos a tomarla de acá. Ahí la cosita. Vamos a ponerle los ojitos y rellenarla con nuestro algodón silicona. Entonces vamos a ubicar nuestros ojitos. Yo compré unos ojitos de tornillito. En esta ocasión voy a estar utilizando nuestros ojitos de tornillito. Entonces los voy a ubicar. Ya saben, como siempre les he explicado. Yo siempre acompañada de mi alfilercito para que pronto no me vayan a quedar mal. Me ubico acá. Más o menos acá tengo mis ojitos. Los todos que me queden parejitos, ¿vale? Con nuestras tijeras, con mucho cuidadito, con mucho cuidadito, vamos a estar rompiendo acá nuestro orificio. Tomamos acá. Abrimos acá. Que nos quede nuestro piquetico. Y aquí hacemos ya nuestro orificio. Nos vamos para el otro lado. Lo mismo. Vamos a coger acá. Y vamos a abrir nuestro orificio. Un pequeño orificio. Vamos a quepar más o menos nuestros ojitos. Vamos a ubicar nuestros ojitos. Acá vamos a poner el taponcito para asegurarlos. Y acá nos queda ya nuestro ojito acá. ¿Vale? Acá. Ponemos nuestro otro ojito. Ubicamos. Y acá nos ha quedado totalmente nuestros ojitos ya ubicados. ¿Vale? Ahora vamos a rellenarlos. Nuestro ojito lo estiramos. Y vamos a rellenar acá todas nuestras piecitas. Y acá ya ha quedado nuestra vaquita. La carita de nuestra vaquita. Ahí va quedando. Y acá. Ahora vamos a rellenar nuestro cuerpito. Entonces acá ya nos queda mucho. Relleno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar nuestra cabecita. Acá. Y la vamos a acostar con una puntadita invisible. ¿Vale? Vamos a poner aquí con una puntadita invisible. Y bueno, acá nos coincide. Las posturas que hay que conseguir. En la partecita de atrás. La postura que hay que conseguir con una postura en cabecita. ¿Listo? Entonces, acá podemos dejar nuestra vaquita así. Le podemos hacer otra clase de decoración. Y la podemos vestir. Bueno. Ya es. Ya es nuestro ingenio, ¿no? Y ya es nuestro ingenio, ¿no?